La provincia yo creo que ha tenido en materia de obra pública y en materia de producción creo que era una materia pendiente y creo que uno ve empresas recuperadas y es por una línea que ha bajado de nación con un criterio más allá de los problemas que hay hoy en torno al tema dólar, pero uno visitaba las fábricas durante la campaña del 2019 y las visitó durante todo este tiempo y sin duda que hoy están golpeadas porque la posibilidad de incorporar insumos importados está complicado por todo lo que significa el dólar, pero el crecimiento de la mano de obra, la posibilidad de incorporar tecnología, la línea de crédito que ha bajado el Banco Nación, el acompañamiento del Ministerio de Producción de la provincia, digamos, todo ese cambio no fue obra de la casualidad sino de una política que se ha bajado desde nación y fue acompañada desde la provincia. Me parece que eso es un hecho muy positivo. Y después hay cosas que está claro que en seguridad no se ha encontrado el rumbo para cambiar lo que ya venía muy dañado. No estamos hablando de cuestiones que empezaron hace tres años, veníamos muy mal en materia de seguridad y no se pudo corregir ese rumbo desgraciado porque además es un tema como el narcotráfico que en la medida en que se sigue haciendo fuerte cada vez es más difícil, es como el cáncer que hace metástasis y eso es lo que está pasando a medida que pasa el tiempo cada vez más grave y en algunas otras cuestiones que bueno, uno creo que en el desarrollo social nosotros hemos hecho el lunes algunas propuestas en donde me parece que todavía hay como acciones pero que sin estar coordinadas se diluyen. Esto es, yo digo, en un barrio, en las grandes ciudades, en esos barrios más complejos y en los no tan complejos porque uno piensa que solamente aquel que está en situación límite de pobreza y hoy hay una clase media que también sufre porque incluso con empleos registrados no llegan a fin de mes. Entonces creo que el Estado tiene que estar mucho más cercano en esos territorios con distintas acciones, desde una escuela de doble escolaridad, desde escuelas vinculadas a las instituciones de los barrios para que sean un acompañamiento, sobre todo de 0 a 12 años, generando y gestando y ahí hay que estar muy atentos en cómo la alimentamos, en cómo la educamos, en cómo le cuidamos la salud en la prevención y no curar enfermedades, sino prevenir enfermedades. Me parece que ese trabajo social debe ser abordado con mucha mayor profundidad. Nosotros necesitamos que las escuelas, calleres, independientemente de la cuestión curricular, nosotros tenemos que brindar a los niños y a los jóvenes la posibilidad de ir familiarizándose con distintas disciplinas como nos pasó a nosotros en nuestras infancias y como hoy en muchos casos no pueden acceder a esos lugares. Mirá, el otro día, y nosotros mostramos acciones muy concretas. Hemos elaborado en esta ciudad seis escuelas deportivas, muchas vinculadas a sacerdotes que trabajan en lo que popularmente llamamos los juristas de barrio, que vinieron con esa inquietud y nosotros con nuestro grupo de profes les capacitamos a los chicos y chicas de los barrios para que sean ellos mismos los que fueran los entrenadores de esos nenes y nenas que quedaban en la calle y que ahora tienen un lugar de inclusión. La boxeadora Victoria Augusto, es una campeona, una bicampeona mundial, vino con un proyecto para dar clases de boxeo a chicos en situación de calle. Le instalamos el gimnasio en un club para que pueda dar esas enseñanzas. Y con nuestros profes fuimos a capacitar en distintos lugares, no solamente de aquí de Rosario, sino de la provincia. Y en lugares humildes, cuando entregamos los diplomas, ¿sabes qué dice la gente? Gracias porque no es que le llevaste conocimiento, le llevaste una oportunidad de vida, porque de pronto nunca tuvo la chance de que alguien le enseñara algo, porque había que trasladarse, porque sus condiciones de vida no le daban, porque ahí es donde el Estado tiene que estar para descubrir el talento de las personas, que está dormido y que en algún lado nace. Fuimos a un curita que aquí en Rosario, en el barrio de Santa Lucía, hace un laburo fantástico, que se llama el padre Marcelo Ciabati, que estuvo de... bueno, misionó en África 20 años, hace un trabajo extraordinario. Y cuando hace cada mes, 3, 4 meses, 5 meses, pone todos los talleres que arman el barrio de distinto tipo de música, de pintura, de distintas manualidades. Yo me quedo sorprendido con un taller que tiene de pintura para los más chiquitos. Hay ronda de 6, 7 chiquitos y chiquitas que alrededor hay música, la gente pasa, habla, ellos están compenetrados en lo que están pintando y en lo que están dibujando en una tril. Bueno, y me decía el padre, vos no sabés cómo estos nenes se encuentran y descubren porque tienen una posibilidad, una vocación, algo que les nace, o con lo que nacieron y no pudieron nunca demostrarlo. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. ¿Cómo hacemos que los lugares de mucha gente que no tienen la posibilidad de encontrarlos? El Estado está ahí para encontrar esa salida, porque si no encuentran esa salida, van a lo más fácil. Y lamentablemente los que los llevan a la muerte quieren ser soltaditos. Una locura, una locura. Ahí en la Municipalidad de Villa están escuchando la radio, dice el Intendente, mandarle un abrazo enorme de parte del Intendente Jorge Berti al Senador Lewandowski. Un gran saludo al querido y popular Huevo, que ha hecho un gran trabajo ahí. Y bueno, sé de todo el esfuerzo que hace por cambiar la realidad de Villa y ser bueno, el referente de la zona, ¿no? Un gran abrazo, como hay otros intendentes del departamento, también Pepe López, también Walter Bastianelli, también Bayo con Máximo Paz, el compañero de Juncar. Bueno, no me quiero olvidar de mucha gente ahí del departamento que trabaja muy bien y a conciencia.